Tú, y de nuevo tú, es que me afeques solamente a ti Tú, 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 tú Más y más, bien, bien, más y más El grupo más cumplido de Bolivia Para ti, para ti En mi mente estás como una adicción Que se sienta dulce con la inatural Pasas en vibrar de mi dignidad Llegas hasta el fondo de cada rigón Te puedes sentir como quieres tú Y así destachas en mi soledad Me vas atrapando Tú, y de nuevo tú, dejas que no ven injustamente en ti Y tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas así Y tú, adherido a ti Entre cada átomo Y entre cada célula Vives tú Todo lo que eres tú Que vienes y pate como un huracán Tú, total y bueno tú Te has faltado mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Y entre cada célula Vives tú Que vienes y pate como un huracán 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 Tú, mi locura tú Me atrasa tu cuerpo, no me dejas así Y tú, adherido a ti Entre cada átomo Y entre cada célula Vives tú Total y bueno tú Que vienes y pate como un huracán Y tú, total y bueno tú Te has faltado mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Y entre cada célula Y que sé yo de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tus ex, a tus ganas Tu entorno Tus afectos Tú me has volteado Y en todo viste tú Tú, todo lo que eres tú Que vienes y pate como un huracán Tú, total y bueno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Y entre cada célula Tú, uuuh Tiene Buy faturado Te di mi amor Sin maquillaje Amor que más que amor Fue devoción Acabé de recibir en ti un traje Que visita mi amor de corazón Te amé Dije que tu mano me guiará Me amaste en las tinieblas pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido este dolor Mar Marrachate, es lo mejor Mar Márchate, yo busco amor Y quítate, mi falso traje Un amor que me alivie de tu amor Más y más, ¿quién, quién? Más y más El mundo más conmigo de Bolivia Para ti, para ti Fuertidad sensual Fuertidad sensual Y te canta Ramiro Morales Y te canta Ramiro Morales Dije que tu mano me guiará Me amaste en las tinieblas pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido este dolor Cantamos Mar 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 Marrachate, es lo mejor Mar Mar Marrachate, yo busco amor Saquillaje Y el falso traje Un amor que me alivie De tu amor Y esa vueltas, y esa vueltas Y esa vueltas, y esa vueltas Y esa vueltas mamacita Así, 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 así Así mi amor Vuelta sensual Vuelta sensual Vuelta sensual Vuelta sensual Marrachate, yo no te quiero Marrachate, es lo mejor Marrachate, ya no te quiero Marrachate, yo busco amor Si no hay que traje, si es falso traje, un amor que me alivie de tu amor Quiero una bolivia, más y más, más y más A buen tic-tac, a buen tic-tac, todo el mundo Con las palmas arriba, con las palmas bien arriba Gustavo y tic-tac, Gustavo y tic-tac Contrégame tu cuerpo, un poco de detalles Quiero que de un centímetro de piel sin recorrer Quiero beberme toda la miel de tus felices Y perecha tu pierna, intimidad de mujer ¿Estamos? En un pequeño botel Tintar tu piel con mi piel Que te quede mi pasión Querer solo para mí Para mí, para mí Para mí, para mí Tus cantos de mujer Para mí, para mí Jamás no sin condición En un pequeño botel Tintar tu piel Más y más a buen tic-tac, a buen tic-tac Con los palmas arriba, eh, eh, con las palmas bien arriba eh, eh, a buen tic-tac, a buen tic-tac Quiero beberme toda definitivamente No quiero el más sonido que el de tu dulce amor Diciéndome te quiero tan amorosamente Y te encuentro mi cuerpo bañado en el sentido En un pequeño motel Juntar mi piel con mi piel Que te quede mi pasión En él solo para mí Para mí, para mí Y ser cantos de mujer Para mí, para mí Amar por sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel Saltando, 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 saltando Más y más Más y más El grupo más cubierto de Bolivia Para ti, para mí Con las palmas arriba Eh, eh, con la palma llena arriba Eh, que tenemos desde acá Dice que el hombre que llora Que llora por una mujer Tiene derecho ir al cielo Porque es grande su desvelo Dicen que el hombre que llora Que llora por una mujer Su llanto se oye hasta el cielo Que hasta Dios llora con él Vamos a cantar Por el que llora es otra pena Que no la puedo olvidar Ah, 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 ah Cualquier cercano viviente Que se me puede perdonar Y que, y que me puede perdonar Dale, dale, más y más 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 Y todo el mundo con las palmas arriba Eh, eh, con las palmas bien arriba Eh, eh ¡Vamos, señorita! De canta Ramiro Morales Dicen que el hombre que llora Que llora por una mujer Tiene derecho ir al cielo Porque es grande su desvelo Dicen que el hombre que llora Lloró por una mujer Su llanto se oye hasta el cielo Que hasta Dios llora con él Ay, 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 ay Por el que llora es otra, baby Que no la puedo olvidar Ay, ama, respira, sí Cualquier pecado vivido Se me puede perdonar Y que, y que Se me puede perdonar Dale, dale, más y más 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 Y todo el mundo con las palmas arriba ¡Eh, eh, eh! Con la palma llena arriba ¡Eh, eh! ¡Y la hermosa ya está! ¡Para el mundo!